Amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos, amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos, como no acordarme de ti. Amor Amor Bueno amigos, pues vamos a presenciar esta obra de teatro que es La Lagunilla, Mi Barrio, pues en especial venimos a ver a Violeta Isabel, ya saben a Marivero Guardia, divertirnos un rato, venimos en familia, por allá es... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!